Chiqui Bon Bon se ha robado el corazón de muchos internautas debido a su contenido único, donde hace reír a bastantes. Pero no solo eso, porque la guapa dominicana también motiva con sus videos donde comparte sus frases del día. Es por esta razón que los ejecutivos de Telemundo creen en el talento de Chiqui para atraer a otro tipo de público como espectadores, al igual que confían en el trabajo de Andrea Mesa, quien es la Miss Universo Oficial de la cadena hispana. Andrea Mesa y Chiqui Bon Bon se han sumado al equipo de talento del matutino hoy día, donde ya pertenecen al grupo de conductoras titulares junto a Damari López, Penélope Menchaca y Daniel Arenas. Sin embargo, cada una tendría un sueldo diferente debido a la diferencia de popularidad que tienen en redes sociales. Se dice que la apodada Pantera Negra recibe un sueldo aproximado de 10 mil dólares al mes en TikTok, un equivalente a 180 mil pesos mexicanos, por lo que al año, gracias a su contenido en esta plataforma, podría embolsarse hasta 2 millones de pesos mexicanos. Andrea Mesa también recibiría un buen sueldo, sin embargo, ella solo contaría con lo que le paga la televisora hispana, pues se estima que su cheque llegue en aproximadamente 16 mil dólares al mes, o sea, más de 200 mil pesos mexicanos, una cantidad más elevada a la de Chiqui Bon Bon. Aunque Andrea también podría disfrutar de ganancias mensuales por la diversa publicidad que maneja en su Instagram oficial, por lo que es evidente que sí estaría ganando más Lanita que su colega, y por ende, tendría un sueldo anual que rebasa los 2 millones de pesos mexicanos. Tienes que aprender a valerte por ti misma, a que nadie te mantenga, si no, vas a depender de otros toda la vida. Sin importar quién gane más o quién gane menos, este par de famosas están pasando por su mejor momento, y no cabe duda que están haciendo un excelente trabajo en Telemundo. ¿Qué te pareció el sueldo de Andrea Mesa a comparación del de Chiqui Bon Bon? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.